Y aquí está, la broma revelación de la copiuna Resplate serandino, desde el Santo Domingo A una huambrita la conocí, era tan hermosa como un actor A una huambrita la conocí, era tan hermosa como un actor Yo le entregaría mi corazón, para que me entregue su dulce amor Yo le entregaría mi corazón, para que me entregue su dulce amor Y mi pacholita si me quieres, queremos amarnos hasta el final Y mi pacholita si me quieres, queremos amarnos hasta el final Y así querernos juntos los dos, con todo el alma y el corazón Y así querernos juntos los dos, con todo el alma y el corazón A una huambrita la conocí, era tan hermosa como un actor A una huambrita la conocí, era tan hermosa como un actor Yo le entregaría mi corazón, para que me entregue su dulce amor Yo le entregaría mi corazón, para que me entregue su dulce amor Y si tú me quieres como yo a ti, vámonos juntitos para vivir Y si tú me quieres como yo a ti, vámonos juntitos para vivir A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición A nuestra casita que es del amor, quiere amarnos sin condición